Como cada año, causa intriga los temas a tratar en el discurso de rendición de cuenta que se hará mañana jueves 27 de febrero por el ciudadano presidente constitucional de la república. Y en esta oportunidad no es la excepción. En este año electoral en el que eventualidades que afectan o tocan de forma directa y el estado en que los últimos días las protestas han estado a la orden del día, en realidad esperamos expectante cuáles temas tratará el primer mandatario, señor presidente Danilo Medina. Tópicos como el crecimiento de la economía, la creación de empleo, el crecimiento del turismo, los avances en los sectores de salud y educación son los que esperamos por rutina. ¿Cuáles temas entienden ustedes que son obligatorios a tratar en el día de mañana por el presidente, aún sean incómodos o desafortunados para su gestión? ¿Qué les parece? Yo pienso que mañana el presidente no debería dejar de tocar en el tema salud. ¿Qué ha estado haciendo el gobierno para prevenir la entrada al país del coronavirus? Una enfermedad que tiene proyección de convertirse en pandemia mundial. Y por supuesto afectar a todo el mundo, lo que quiere decir que eso tiene que ser un tema obligado para que la gente de alguna manera se tranquilice un poco sabiendo que el estado, independientemente de que no lo anuncie, independientemente de que no lo diga, independientemente de que no cacaree su huevo, pero no está poniendo un huevo. En ese sentido, como dice la gente, ¿no? Sino que se está trabajando con la finalidad de evitar la entrada y si ocurriera poder enfrentarlo de manera adecuada, digamos. Pienso que ese es un tema que obligatoriamente el presidente debería de tocar. ¿Qué ustedes creen? Bueno, necesariamente que un discurso de rendición de cuenta matizado por la situación política actual habrá que contar por lo menos con cuatro, como decía la amiga televidente, con cuatro o cinco horas. Porque naturalmente le va a querer hacer un desglose de lo que ha invertido el presupuesto nacional durante estos cuatro años. Y naturalmente la proyección hacia futuro de la República Dominicana, que tiene que dejarla plasmada ahí por aquello de lo que tiene que ver con la continuidad de Estado. Ahora bien, yo entiendo que necesariamente tiene que hablar el presidente de la situación ahora mismo electoral. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? La gente no quiere que le hablen de obra. La gente no quiere que le vayan a decir si construyeron qué sé yo cuántas escuelas, le hacía faltar un qué sé yo cuántas calles. La gente no quiere eso. Ahora mismo, ahora mismo la gente lo que quiere es respuesta. Pero el presidente está obligado a hablar de eso porque es un discurso de rendición de cuenta. Sí, claro, claro. Está obligado. Pero yo no sé de qué manera él lo haría y tratar de aprovechar la mayor parte de su tiempo en darle respuesta a la sociedad. Él debería expresarse con relación a la justicia. O sea, de hecho, de hecho, yo fuera el presidente e inmediatamente termino el discurso. Cancelo a Jean Alain. ¿Oigan esto? Inmediatamente terminando el discurso. Pimpam, un decreto destituyendo a Jean Alain Rodríguez. Y al ministro de Medio Ambiente. Sí, al ministro de Medio Ambiente. ¿A quién más cancelamos? No, no, en público no porque el protocolo del discurso no te permite eso. Pero inmediatamente termine si lo puede hacer mediante un decreto. Entonces yo creo que el presidente mañana, además de hacer el esposo de sus obras, de su gestión de gobierno durante los cuatro años, tiene que responderle a la sociedad que le está pidiendo respuesta de lo que sucedió. Jean Alain, explícame lo de Jean Alain, que no lo entiendo. Porque si hay un funcionario del gobierno que ha metido la pata, escúsenme el término, constantemente durante el tiempo que ha estado ahí, es Jean Alain. Y me excusan la gente que hay. Pero ese es mi punto de vista. Es que él está obedeciendo órdenes. Bueno, bueno. Yo me lo chapeara. Ahora, yo lo destituiré inmediatamente. Y me llevo también al de medio ambiente. ¿A quién más? Bueno, la gente tendrá su listado. Para, por lo menos dejarle a este país esa sensación de, ¿verdad? De tranquilidad. De por lo menos esto logramos. Y responderle a esa gente que está protestando. Mira, el presidente no puede hacer eso. ¿Cómo que no? En un año electoral. Porque cuando se está cruzando un río, no es bueno cambiar de caballo. No, no, yo me lo... Ya el presidente se va. Yo lo destituyo ahí mismo. Y me llevo esa bajo la manga. Porque es que este pueblo está pidiendo respuesta. Y hay que dársela. Y este es el momento de hacerlo. Ya es tarde. Y ya no hay ninguna respuesta que le dio. Ya le llegó tarde. Mira, es que las cosas se miden con resultados. Yo tengo que hacer un FODA de mi vida y ver cuáles han sido los resultados de mi planificación, en mi plan de vida. Así también cada administración tiene que hacer un FODA y evaluar los objetivos que se plantearon y cuáles se alcanzaron. Y cuáles faltan por alcanzar. Entonces, nosotros como nación tenemos que ver los resultados y evaluar. explica lo que es el FODA. Porque tú lo mencionaste, pero probablemente mucha gente no comprenda qué significan las letras FODA. Sí. Fortaleza. Sí. No es más que tú ver las fortalezas. Las debilidades. Las debilidades. Ver también las realizaciones. Las oportunidades. Las oportunidades. Y que se dan, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver en nuestro programa de planificación de país puntos coyunturales de desarrollo, de índice de desarrollo humano, que es el caso de la salud, que es el caso de la vivienda, que es el caso de la educación, que es el caso de la seguridad ciudadana. Todas esas partes, verla una por una y evaluarla. ¿Cuáles han sido los resultados? Después de invertir más de 20 mil millones de dólares de préstamo en estos años que él ha sido presidente. Vamos a escuchar una llamada y luego continuamos con el comentario. Buenos días. Buenos días. Sí, buen día, buen día. Señores, saludándoles. Que Dios les bendiga mucho. Gracias. Llamo para emitir una opinión sobre lo que entiendo que debe ser el cuidado en el manejo que deben tener los comunicadores. Debemos entender que los comunicadores son seres humanos, que tienen sus sentimientos, que muchos se esfuerzan por hacer su trabajo en los medios donde trabajan. Pero creo y entiendo que cada comunicador que se sienta ante un micrófono sabe que de alguna manera constituye el ejemplo y al mismo tiempo hace que mucha gente se emita un criterio, un guiso sobre lo que comunican. y da pena que algunos comunicadores no sepan separar su trabajo y su función de lo que son sus pasiones políticas, sobre todo, a las que me quiero referir. Porque en este país las pasiones políticas dividen mucho y creo que un comunicador más que todo debe saber eso. En estos días yo estoy viendo el programa Telematutino 11 y Jacqueline Morel le estaba presentando una encuesta donde la credibilidad de los medios de comunicación de los comunicadores en este país estaba en un 10%. ¿En un 10? En un 10. Jacqueline Morel aquí estaba presentando la encuesta. Entonces, el mismo compañero de Garamón Moñez Ramírez se encarga de demostrar eso cuando hoy lo estoy viendo dice, ella dice que los jóvenes deben protetar. Yo también estoy de acuerdo que hay que darle derecho a la proteta a la población. Y ella dice que lo que no estaba bien era que unos jóvenes estuvieran tirando botaca en una escuela y este señor se despacha diciendo que eso no es nada porque todos los días lo hacen en las escuelas. ¿Cómo un comunicador de la TARA ya dejó Moñez Ramírez en esa despacha expresándose en esos términos para justificar un posicionamiento político que él tenga? Es ahí donde es a para el rol que deben jugar y se lo digo también para ustedes. Hay muchos de ustedes que son muy preparados y tienen su posicionamiento político pero también veo que tratan de diferenciar una cosa de la otra. Por favor, nuestra sociedad requiere en estos momentos orientación, no división. Eso es lo menos que hay, orientación. Muchísimas gracias. Gracias por participar. Gracias, amigo. Es una preocupación muy válida porque los medios de comunicación así como lo dice la misma palabra explícita, medio, llega a muchas personas. Pero mira, al amigo hay que decirle una cosa... Pero que el malo es él. ¿Qué es lo que hace viendo el programa de otro canal? Una cosa es, oye, una cosa es que el ciudadano también puede aplicarle una penalidad, vamos a llamarlo así, a aquel comunicador que le parezca, ¿no? Que no está... Que está haciendo lo que él dice que no debe de hacerse, dejando de verlo, sencillamente. Yo le sugiero a él que en vez de ver esos otros programas, que se quede con nosotros la mañana. No, no, está cometiendo un grave error hay que decirse. Hasta la vida, ¿verdad? Yo decía, retomando el tema de la evaluación de la expectativa acerca de lo que va a ser el rendimiento, la rendición de cuentas de mañana. Por ejemplo, el caso de los resultados. La diputada Jané Burnigal fue atracada y fue también maltratada físicamente hace unos cuantos días. La noticia resalta, tal vez porque sea una diputada, ella fue también senadora de Puerto Plata, ahora diputada del Congreso. Y estos casos... Primera gobernadora. Y gobernadora también. Y estos casos de atracos, estos casos de falta de seguridad ciudadana. Yo, como ciudadano dominicano, esperaba de Danilo Medina como presidente respuestas reales con planes reales, con planificación, con estrategia para combatir este grave mal. Pasaron los ocho años de Danilo y no ha habido una respuesta que haya dado resultados positivos acerca de la seguridad ciudadana. Pero se han hecho cosas y eso tú no lo puedes negar y nadie puede negar. Se han hecho cosas, pero cosas que aparentemente parecen aleatorias. No, no, no. Mira, las cámaras de seguridad ayudan mucho. El 911 ayuda mucho. La inclusión de más policía en lugares como San Francisco de Macorís, cuando yo llegué a San Francisco, a la Procuraduría de la Corte en San Francisco de Macorís, aquí habían ochenta policías. Oye eso. Sí. Entonces... Es un número que había en ese momento. Y eso ha ido en aumento. Hay una situación, en una sociedad, tú no puedes evitar, evitar totalmente el crimen. Sí, pero ahí vamos a los resultados, doctor. Los resultados son los que me dicen a mí cuán eficientes han sido esas medidas y cuáles medidas a continuar, cuáles sustituir. Lo que no he visto es esa verdadera intención, esa verdadera voluntad de enfrentar problemáticas tan serias como es el tema de la seguridad ciudadana. ¿Cómo es posible que en República Dominicana nosotros no con tanta inversión, con tantos préstamos, un país tan maravilloso y que no tengamos esa libertad, esa seguridad ciudadana para hacer nuestros quehaceres diarios, que nuestras casas tienen que estar llenas de barrote de hierro, de cámara de seguridad, de alarma, de seguridad privada y un miedo durante la noche y un miedo durante el día y un miedo en la mañana y por donde quiera y miedo a la sombra y miedo al motor por donde quiera. Entonces, ha hecho falta dedicarse a problemas coyunturales como este para brindarle a la población dominicana esa calidad de vida que se merece. Ese índice de desarrollo humano que se da en el individuo por la satisfacción de las actividades ya hechas. Vamos a escuchar esta llamada telefónica y continuamos con el comentario. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla? ¿Y qué es lo que tan chistoso? No estoy leyendo. Buen día. Yerján. Buenos días. Buenos días. Tony Reyes. Buenos días, mi hermano Tony. Tony la estrella. Yo he tenido que defender a Yerján porque me le han querido decir no, que a Alvarito es un privilegio que a uno lo comparen con Alvarito. ¿Es verdad? La verdad que el suite de Yerján me llena de orgullo y sobre todo desde mi amigo y compañero Fulvio Ureña que somos compañeros de partido y por qué no decir Pero tú eres un demócrata ¿verdad? Tú soportas que yo también haga crítica. Que fuimos los que iniciamos la defensa de lo que no se podían defender en la televisión. ¿Tú te acuerdas Amaro cuando fuimos de Julito A5 en la capital? Claro que sí. A defender al magistrado al magistrado Espinal lo habían cancelado de manera abusiva de su cargo. Así es. Así es. Entonces ¿Qué expectativas tienes tú del discurso mañana? 35 años identificados con la defensa de nuestro pueblo y de nuestra gente. Así es. Yo quería fortalecer el comentario que hace Fulvio. Mira. Tú mencionas que habían 80 policías. ¿Qué es esto? Oye. Habían 80 policías. Hace 20 años que aquí 80 policías no son nada. Claro. Sin embargo tú buscas y registras los bienes y la perafernalia económica que maneja el jefe de la policía y eso da miedo. Yo te busco a ti policía en San Francisco Macorís cargando bandejas en los supermercados y abriendo puertas. Eso es un abuso. Eso es un terrorismo contra la seguridad del ciudadano. En mi casa para yo sentarme en el frente tengo que estar bien armado porque nadie quiere ver un teléfono en el frente de su casa. Dicho sea de paso tengo una vez electrónica tengo una una malla de hierro y con mi vaina y ni así puedo estar tranquilo. Entonces un presidente que se mofe en hacer lo correcto como Danilo Medina que no cabe en la ropa entiéndase claro Danilo Medina no cabe en su propia ropa y su funcionario primario como Yeryan que llevo un tema hoy tan importante como es el crecimiento de la juventud yo soy un aficionado a eso Yeryan a que la gente estudie entiende a que la gente se supere inclusive en mi vida he tenido problemas con algunos hasta muy cercanos que entienden que no. Anoche yo leía y veía un documental donde dice que 50 nuevos empleos van a desaparecer dentro de eso ustedes mencionaron ya la cámara van a ser robotizadas los sirvientes en un restaurante van a ser robotizados y si seguimos por ahí el que no tenga la cajuela llámese caco bien surtido de cosas interesantes que no puedan suplirse por medios eléctricos se jodió y disculpenme el término sabe como le llaman sabe como le llaman a eso Tony un kitacomía no pero entonces Tony pero oye mi amado si Tony entonces lo que tenemos que hacer es si sabemos que eso va a pasar que va a ser robotizado tenemos que aprender robótica para que seamos nosotros los que Tony yo tengo un amigo que tiene un hijo que está cerca de ti ahí Tony tengo un amigo ese compañero Fulvio tiene un hijo que estudia robótica ¿verdad Fulvio? si y tiene otro que estudia la creación de robots que son diferentes si el lenguaje robótico es totalmente diferente a la creación de los robots exacto Tony mira hay que arreglarlo hay que darle mantenimiento en oír en oír esa cosa a través de videos Tony escúchame Tony mira es un tema importante Tony en el 87 en el 87 oye esto Geryan yo viajé a México a ser un diplomado en asunto de administración de empresa y uno de los temas era uno de los temas era la sustitución del trabajo humano por robot en el 87 ya los países desarrollados estaban pensando en eso que están tirados los recursos los recursos de los que manejan países desarrollados para allá que se encaminan yo estoy muy preocupado con esto porque los jóvenes y algunos más que jóvenes adultos ya como nosotros no queremos entender que el desarrollar sea vital para una buena vida así es todos queremos una buena vida así es todos ustedes que pongan temas fijos y que hasta participemos ciudadanos que estamos interesados participan todos los días participan todos los días una buena sugerencia gracias Tony gracias Tony se fue tenemos una llamada aquí en el celular vamos a escucharla vamos adelante saludos buenos días buenos días ¿quién nos habla? dio un ruido ¿cómo? buena sí buena la escuchamos adelante adelante lo escuchamos parece que él no nos está escuchando a nosotros buenos días buen día su orden adelante buenos días hable lo estamos escuchando lo escuchamos bueno bueno lamentablemente se perdió la conexión con esa persona parece que hubo problema no nos está mirando debe ser una llamada internacional ¿verdad muchachos? una llamada internacional la persona que llame de nuevo por favor sí lo estábamos escuchando si nos está viendo en el programa lo estábamos escuchando le hicimos señas lo que pasa es que hay un delay de tiempo para la gente que nos está viendo por la página de unos cuantos segundos cómo no cómo no bueno vamos al whatsapp sí ¿le parece? tú lo tienes tenemos una llamada antes de buenos días ok hay una llamada adelante buenos días sí buenos días saludos saludos ¿cómo estamos? sí muy bien gracias es para colaborar con lo que decía Fulvio en cuanto a la seguridad perdón mira yo entiendo que la cantidad de policía en este pueblo yo entiendo que está bien no se necesitan más es como un plan de trabajo de andar en las calles que es lo que más se necesita yo que estoy en la calle y veo como ellos se desempeñan yo veo un mal desempeño porque es como algo como céntrico unas vueltas unas vuelticas y no veo no no espérate déjame aclararte déjame aclararte algo después del 9-11 se establecieron varios cuadrantes en la ciudad y ruta y hasta hasta para naranjo dulce espérate hasta para naranjo dulce mi hermano sube una una camioneta de la policía todos los días hasta boba que está asignada a esa zona que está asignada a esa subruta y lo vigilan por GPS si no están en esa ruta claro que sí el que critica eso vamos a invitarle a que lo investigue por ejemplo en mi zona la Guasuma la bajada hay una ambulancia señores una ambulancia colocada ahí para los casos de esa zona y una patrulla policial subiendo y bajando cada cierto tiempo vamos a vamos a dejar que el amigo desarrolle su idea alo todo eso está muy bien yo lo veo muy bien pero si sigue sigue todavía sigue faltando un pequeño más de de vigilancia en puntos residenciales es una constancia de visita por los lugares sigue faltando porque esa ruta está muy bien pero repito yo sigue faltando un plan más estratégico muy bien de donde nos habla se me fue porque se me pareció una llamada que le hicieron a Manolo Bonilla de Cabrera ch estaré Chau qué chau